Seguimos, amigos, de Revista de Sociedad Youfem en el Premio Nacional de Novela del Atenao Mercantil de Valencia, que es este libro que tiene Les Mueves Mans del autor Jerónimo García Tomás. Jerónimo, bienvenido a Revista de Sociedad. Gracias, muy bien. Bacha predavant y enhorabuena. Muchas gracias. La rabia del peón, este libro galardonado y que en este momento tengo en mis manos. Cuéntame. Nada, pues primero estoy enormemente agradecido al Atenao, como te puedes imaginar, y también muy contento con la edición que acaba de sacar Ole Libros. Y La rabia del peón, pues el título hace referencia al protagonista de la novela, Román. El punto de partida me vino por un par de artículos que leí acerca de los españoles que habían estado prisioneros en cárceles de Sudamérica por hacer de mulas, y bueno, me interesó muchísimo, me puse a leer más, a ver documentales y programas de televisión. Entonces, como además conectaba con temas que aparecen recurrentemente en mis otros libros, se me ocurrió crear un personaje que hubiese pasado por esta experiencia, que hubiese estado preso concretamente en la cárcel de Bellavista, que es la de Medellín, y que después de diez años ahora estuviese de vuelta en Valencia y trabajase como gerente de un local nocturno para el mismo traficante que lo envió a Colombia en el pasado. Entonces, él está tratando de rehacer su vida, pero una de las camareras del local es asesinada, él empieza a investigar por su cuenta, eso le va a llevar a descubrir cierta información relativa al periodo en el que fue apresado, y después se le van a desbaratar un poco los planes. ¿Policíaca, novela negra? Sí, novela negra, efectivamente. Ambientada en la Valencia actual. Como las portadas, ¿no? Como la portada y contraportada. ¿Qué te hace escribir este libro? ¿Empiezas por la curiosidad de leer o de ver estos artículos? ¿O tenías ya pensado que en un momento dado tenías esta temática pendiente? No, realmente no. Yo en mi novela anterior, Cautivos, también la había ambientado en Valencia, y un poco, a mí me gusta mezclar novela negra con algo de realismo social. Entonces, en Cautivos, sobre todo, me había centrado en ambientes de juventud marginal, así de suburbios y tal, y tenía claro que quería irme a otro tipo de ambiente en mi siguiente novela, pero al mismo tiempo manteniéndome en un terreno, digamos, cotidiano. Bueno, entonces, al leer estos casos, como te decía, se me ocurrió que me podía venir bien coger ese mundo criminal, pero al mismo tiempo trasladándolo a algo que cualquier lector puede reconocer. Has dicho que, de alguna forma, has enlazado con lo anterior. ¿Podemos decir que es una secuela? No, no. Simplemente notas o matices a lo anterior. Exacto. ¿Te gusta, no?, que el que haya leído este libro se tenga que leer el anterior, para, o simplemente, el que lee este libro lo puede leer por primera vez y enterarse perfectamente y leer a posterior y los anteriores. Perfectamente, perfectamente. No tiene nada que ver con el anterior. En ese sentido, no es una secuela, no tiene personajes en común. Ajá. ¿Cómo te caracterizas como escritor, Jerónimo? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es tu estilo a la hora de escribir, al margen del tipo de novela que escribas? Vale, hombre, yo creo que se nota de donde vengo en el sentido de que se nota mucho la narrativa, que a mí me apasiona cuando alguien lee mis libros. A mí, sobre todo, lo que me encanta es la narrativa anglosajona del siglo XX, concretamente de la primera mitad del XX. He hecho filología inglesa, entonces he leído muchísima novela inglesa y norteamericana y soy un apasionado de la novela negra clásica desde que era un adolescente. Sus influencias están clarísimas. Sí, 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 vamos. Me encantan los autores de Entreguerras, los de Hemingway, Fitzgerald y tal, hasta los negros, como te decía, Chandler, Hammett, Rilly Barnett y luego cosas más modernas, pero de los años 70, 80. Realmente, narrativa actual leo poca, pero bueno. Muy bien, y llegas a escribir este libro y te lo premian, y no con un premio cualquiera, sino además con un premio nacional. Sí, por eso te comentaba, que estoy muy satisfecho. Llevaba tiempo enviándole la novela a concursos y bueno, el reconocimiento de la TN ha sido genial. ¿Ya tienes otro premio en tus vitrinas? Sí. ¿Anterior a este? No, 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 digo, ya tienes otro premio en tus vitrinas, porque la misma publicación es el mejor premio. Sí, además estoy contentísimo con la portada que comentábamos antes, como la edición que ha sacado Ole Libros está muy, muy bien. La rabia del peón, ¿y por qué este título tan agresivo? Bueno, quería algo que llamase la atención. Y se me ocurrió, no tiene nada que ver con el ajedrez, la novela, pero un poco la figura del protagonista que te estaba contando se puede metafóricamente identificar con un peón sacrificable. Efectivamente. Podríamos decir que puede ser perfectamente una historia real. Has dicho que te gusta mezclar novela negra con realidad social, efectivamente. ¿Podrías pasarle esta historia a cualquier personaje que se dedique a lo mismo que tu protagonista? Yo creo que sí, yo creo que sí, perfectamente. Dentro de que la novela es una novela muy de género y tiene incluso un deje pal, por decirlo así, la trama yo la encuentro verosímil y lectores que ya la han leído me lo han dicho también, vamos, que les parece que podría suceder perfectamente, tanto en la Valencia de hoy como en cualquier otra de nuestras ciudades. No es tu primera novela, ¿cuál es el estilo que ha predominado? No el estilo, sino la temática, o sea, ¿eres siempre de novela negra? Sí, a favor, en novelas sí, en relatos tengo varios de no género, digamos, pero en novelas las tres que llevo escritas, que de momento se han publicado dos, son de género negro. ¿Animas a escribir otro tipo de...? De momento no, pero no lo descarto, claro. Muy bien, este libro, que es el último, ¿precede a alguno que está ya gestándose? ¿Estás escribiendo otra cosa? ¿Tienes algún proyecto próximo? Sí, de hecho acabo de terminar el primer borrador de una próxima novela. ¿Negra también? Sí, negro también. Bueno, te vamos a encasillar, ¿eh? En principio me parece bien. El público, a veces, escritores o artistas en general, e incluyo a los escritores dentro de los artistas, efectivamente, ¿no les gusta que se les encasille? Oye, no eres de eso, es por lo que veo. No. Te identificas claramente con un género. Sí, sí, sí. Ya te digo, como soy un apasionado desde hace muchísimos años, y realmente no lo considero como algo limitador. Quiero decir, yo soy de los que opinan que desde el género negro o desde cualquier otro se puede hacer tan buena literatura como desde la novela de no género o desde tipos de narrativas más, digamos, valoradas desde los ámbitos académicos. Entonces, el género negro, hoy por hoy, me permite contar lo que quiero contar me ofrece también un abanico de estilos y posibilidades para contar lo que quiero de la mejor manera que yo considere. Entonces, en principio me siento a gusto con él. Por último, ¿a quién va dirigido La rabia del peón? ¿A quién va dirigido? A todo el mundo. ¿A todos los públicos? A todo el mundo. Yo creo que puede gustar tanto a aficionados al género como a gente que no lee novela negra habitualmente. Entonces, enhorabuena por este libro, enhorabuena por este premio también y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.